El monstruo azul Mamá, date prisa y arranca el coche, el monstruo azul está a punto de perseguirnos Vámonos ya, está oscureciendo Arranca Creo que no lo hemos conseguido, mamá, da marcha atrás rápido Mamá, date prisa, retrocede rápido o no nos salvaremos Parece que lo hemos conseguido Vámonos a toda prisa Vamos, mamá, vamos a pasar ¿Qué es este sitio? ¿Dónde estamos? Creo que nos hemos equivocado de camino ¡Hey! ¡Gigor! ¡No podemos seguir! ¡Las puertas están cerradas! ¡Mamá, las puertas están cerradas con candado! ¡Gigor, y ahora cómo salimos de aquí! ¡Las puertas están cerradas! ¡Sólo podemos seguir andando! Chicos, si vosotros sabéis cómo salir de aquí, dadnos un like ¡Corramos! ¡Eso! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí hay unos pájaros muy extraños Oye, Gigor, creo que se me ha sentado encima a alguien ¿Quién es, Gigor? No veo nada Creo que es un loro enorme Chicos, si os gusta este pájaro, tenéis que dejarnos un like Y lo más importante, espero que no se me cague en la cabeza ¡Gigor, escucha! ¿Tú crees que podría haberse convertido el monstruo azul en este loro que tengo aquí encima? ¡Porque él también es de color azul! ¡Mamá, claro! ¡Fijo qué es eso! ¡No me digas! Creo que deberíamos irnos de aquí lo más rápido posible ¡Alguien ha aterrizado sobre mí! ¡Gigor, fíjate! ¡Hay dos más! Solo que son de diferente color ¡Se han ido volando! ¡Vámonos de aquí ya mismo! ¡Corre! ¡El monstruo azul! ¡Ha pasado corriendo! ¡Gigor está haciéndose de noche y tenemos que volver urgentemente a casa! ¡Sí! ¡Rápido se ha ido! ¡Corre, huyamos! ¡Corre! ¡Gigor, Gigo, ven aquí! ¡He encontrado un sitio por donde podemos pasar! ¡Ven aquí! ¡Uf! ¡Parece que hemos pasado! ¡Se ha ido corriendo por allí y ni se ha fijado en nosotros! ¡Mamá! ¿Qué hacemos ahora? ¡El coche se ha quedado al otro lado! Continuará en el próximo episodio Escucha, ¿te has enterado de que hay un nuevo monstruo SCP que es de color azul? ¡Se pasea por el parque y asusta a toda la gente! Sí, mami, lo conozco. Se llama Rainbow Friends, pero yo no juego a juegos de terror. Es que no lo sabes. Sí, yo opino como tú. Y además, se supone que no existen en la vida real. Pero de todos modos, como tenemos los nerds, podríamos protegernos. Mira, Gigor, me he quedado sin balas. Vamos a casa a coger munición. ¡Venga, vamos! ¡Mamá! Fíjate, a mí me parece que hay alguien que nos está vigilando. ¡Oh! ¡Seguramente sea el monstruo del parque! ¡Mamá, yo no creo en esas cosas! ¡No soy un niño pequeño! Pues si no crees en él, tira para casa. ¡Quieto! ¡Te lo dije! ¡No me lo estaba imaginando! ¡Espera! ¡Mamá, ¿a dónde vas? ¡Ah! 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 Parece que lo hemos despistado, mamá. ¡Qué mala suerte que me quedara sin balas! ¡Oh, yo también! No es tan grave. Tenemos un coche donde escapar. ¡Vámonos ya mismo! ¡Vamos! ¡Vaya, las llaves! ¡No tengo las llaves! ¡Debí de perderlas mientras huíamos! ¡Pues vaya, mamá! ¡Dime, ¿y ahora qué es lo que vamos a hacer? ¡Ah! ¡Qué hacemos, qué hacemos! ¡Mira! ¡Justo ahí tenemos un campo de fútbol abandonado! ¡Lo atraeremos hasta él y le quitaremos las llaves! ¡Claro que sí! ¿Qué? ¿Prohibido el paso? ¿Y qué hacemos? ¡Mamá, ha sido muy mala idea venir al estadio abandonado! A lo mejor no ha sido el monstruo azul el que me ha robado las llaves, sino que se me han caído mientras estábamos huyendo. Deberíamos volver para poder comprobarlo. ¡A mí me parece que es una idea malísima! ¡Mamá, se me ocurre un plan mucho mejor! ¡Enviaremos a Jennifer y ella nos traerá las llaves! ¡Pues intentémoslo! ¡Esperemos que tu plan funcione! ¡Vamos, Jenny! ¡Ánimo! ¡Jenny bonita, ven con mami! ¡Pero qué maravilla! ¡Eres una chica muy lista! ¡Vámonos a toda prisa! ¡Rápido, sube! ¡Jenny, ven aquí! ¡Vamos, Jenny! Chicos, si os ha gustado el vídeo que hemos hecho del monstruo azul, suscribíos al canal y dejadnos un like! ¡Mamá, no hagas ruido, se ha quedado parado! ¡Mamá, muchas gracias! ¡Es el modelo Bigfoot más chulo! ¡Sí, es el nuevo modelo de Monster Truck que han sacado y ahora nos vamos a ir a jugar tú y yo juntos! ¡Qué guay! ¡Pues nada, todo sobre ruedas! ¡What?! ¡Mami, hay alguien ahí! ¡Ahí no hay nadie! ¡Anda, venga, vámonos! ¡Ahí fuera está el hombre de la ventana! ¡Igor te lo ha parecido a ti! ¡Anda, venga, vámonos! ¡Vale! ¡Ay, dale con el hombre de la ventana! ¡Pero quién es, Igor! ¡Pero es que nunca has oído hablar del hombre de la ventana! ¡Pues por desgracia, no! ¿Y qué es lo que nos puede hacer? ¡Pues que si no nos escondemos en cinco minutos, tú tienes idea de lo que nos puede llegar a pasar! ¡A ver, dime qué nos puede pasar, Igor! ¿El qué? ¡Son jueguecitos e invenciones tuyas! ¡Anda, venga, cuéntamelo del hombre que hay al otro lado de la ventana! ¡Pero de verdad que no lo habías visto nunca! ¡No, no lo había visto nunca! ¡Ah, sé que existe un juego que se llama el hombre de la ventana, pero no existe en la vida real! ¡Mamá, pero qué estás diciendo! ¡De verdad que no me crees! ¡Gigor, yo no he visto nada! ¿Esto es un chiste o alguna broma pesada? ¡No, no es ningún chiste ni ninguna broma! ¡Lo acabo de ver ahora mismo! ¡Pues si lo has visto, tenemos para escondernos cinco minutos! ¡Mami, son las reglas del juego! ¡Será mejor que nos escondamos ya! ¡Corre! ¡Deprisa! ¡Mamá, ya te dije que existía! ¡Será mejor que corramos! ¡Oh, no! ¡Mami, tenemos que escondernos urgentemente! ¡Solo tenemos cinco minutos! ¡Huyamos de aquí! ¡Mamá, no puedes ni moverte! ¡Mamá, no hagas ruido! ¡Se ha quedado parado! ¡Mamá, tú tranquila! ¡No hagas ruido! ¡Enseguida se irá y podremos escondernos en otro sitio! ¡Vale, tranquilo! ¡Parece que ya se marcha! ¡Oh, Jigor! ¡Parece que ya vuelve! ¡Aaah! ¡Date prisa! ¡Oh, no! ¡Ya te lo advertí! ¡Te lo dije antes! ¡Mamá, no tenemos escapatoria! ¡El ascensor no funciona! ¡Todo ha sido obra del hombre de la ventana! ¿Qué le pasa al ascensor, Igor? ¡Parece que estamos atrapados de verdad! ¡Voy a ver si puedo intentar hacer algo para salir de aquí! ¡Hemos conseguido escapar de él! ¡Mamá! Bueno, dime, ¿has cargado las balas? Sí, están cargadas del todo. ¡Mira a Jennifer! ¡Hala! Jennifer, ¿qué pasa, cariño mío? ¿Qué le pasa a mi niña? ¡Jennifer, ¿a dónde vas? ¡Jennifer, ¿a dónde vas? ¡Jennifer, ¿a dónde vas? ¡Jenny, espera! ¡Jennifer! Nada de esto es para mí. ¡Es un Hot Wheels! ¡Jennifer ha sido tu olfato! ¡Nos ha llevado hasta este coche! ¡Jenny, ¿a dónde vas? ¡Quieta! ¡Espera! ¡Espera, Jenny! ¡Para! ¡Jennifer, espera! ¿A dónde vas tan corriendo? ¡Jenny, ¿qué has encontrado aquí? ¡Gigor, me parece que aquí hay algo! ¿Sí? ¡Pero si es el coche de Batman! ¡Bien hecho, Jennifer! ¡Lo está haciendo genial! ¡Esto es un coche nuevo y exclusivo de Batman! ¡De Batman! ¡Yuhuu! ¡No habíamos tenido ninguno como este! ¡Mira qué chulada! ¡Espera, Jennifer! ¡Quieta! ¡Espera, Jennifer! ¡Jenny, para! ¡Jennifer, detente! ¡Jennifer! ¡Pero ¿a dónde nos ha traído? ¡Hostia! ¡Jennifer, pero si este es otro Hot Wheels! ¡Madre mía! ¡Pero fíjate cómo mola! ¡Sí! ¡Ahora tenemos tres coches Hot Wheels! ¡Tres Hot Wheels! ¡Jennifer, ¿de dónde has sacado estos coches? ¡Jennifer, eres muy lista! ¡Vamos a desempaquetarlos! ¡Venga! ¡Vamos, ábrelo! ¡Vala! ¡Es el de Batman! ¡Esta es la colección Premium excepcional de Batman! ¡Tenemos tres coches! ¡Este es el cuarto! ¡Y hay cinco en la colección! ¡Vamos a desempaquetar alguno más! ¡Vamos a abrir el resto de Hot Wheels! ¡Venga! ¡Perdonad! ¡Pero estos son mis coches de Hot Wheels! ¡Cómo han acabado en vuestras manos! ¿Qué? ¿De dónde sales tu cabeza de sirena? ¡Es el cabeza de sirena! ¡Huyamos! ¡Deprisa! ¿Qué de dónde vengo decís? ¿Y de dónde salen mis coches? ¡No podréis escapar! ¡Oh! O sea que no vamos a poder escapar. Hmm... ¿Se te olvida que tenemos pistolas de agua? Y la verdad es que estos coches son para nosotros y no para ti. ¡Pam! ¡Pam! ¡Sí! Chicos, escribid en los comentarios quienes queráis estos coches super guays. Hmm... ¡Spider-Man! ¡Shh! ¿Cómo se ha enterado de dónde estamos? ¡Escondámonos en otro sitio! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Mmm! ¡Woohoo! ¡Fiu! ¡Nos ha servido de escondite! ¡Y nos hemos olvidado del tractor azul! ¡Oh no! ¿Y qué hacemos? ¡Tenemos que volver a por él! ¡Tenemos que darnos mucha prisa! ¡Oh! ¿Dónde está el tractor? ¡Se lo ha tenido que llevar el hombre araña! ¡Oh! ¡Jigor! ¡Estoy viendo que tiene tu tractor azul en las manos! ¡Tenemos que crear un plan con mucha astucia y quitarle nuestro tractor azul! ¡Quítale el tractor! ¡Quítaselo! ¡Corre, rápido! ¡Corre! ¡Oye! ¡Gigor! ¡Buen trabajo! ¡Hemos conseguido recuperar el tractor azul! ¡Sí, mamá! ¡Lo hemos conseguido! ¡Sólo que ahora Spider-Man nos está persiguiendo! ¡Ale, ale! ¡Uf! ¡Vamos a escondernos aquí! ¡Spider-Man debería estar cansado! ¡Gigor! ¡Tengo un plan! ¡Vamos a traerlo a su propia telaraña! ¡Saldrá bien! ¡Eeeh! ¡Spider-Man! ¡Qué miedo nos das! ¡Intenta alcanzarnos! ¡Ah! ¡Bien hecho, Jennifer! ¡Vamos a atarle las manos! ¡Vamos a atarle muy rápido! ¡Porque! ¿Por qué nos perseguías? ¡Y suscribíos al canal! ¡Gigor! ¡Gigor! ¿Cómo ha sabido dónde vivimos? ¡No lo sé! ¡Yo creo que lo que ha pasado es que nos ha seguido! ¡Corre! ¡Tenemos que escondernos en otro sitio! ¡Corramos más deprisa! ¡Gigor! ¡Tenemos que expulsarlo de nuestro territorio! ¡Y cómo sugieres que lo hagamos! ¡A ver! ¡Si la gente lo ve merodeando! ¡Creerá realmente en él! ¡Pero la verdad es que no existe! ¡Y entonces cómo ha podido acabar aquí! ¡Mamá! ¡Parece que tú y yo jugamos mucho! ¡Chicos! ¡Si también os gusta jugar, dadme un like! ¡En los juegos vale! ¡Pero nos hemos encontrado cabezas de sirena en la vida real! ¡Este cabeza de sirena es de verdad! ¡Mamá! ¡Ya sé a quién deberíamos llamar para solucionarlo! ¡A mamá Piernas Largas! ¡Gigor! ¡Recuerda la última vez que Mamá Piernas Largas y el Cabeza de Sirena estuvieron juntos! ¡Mmm! ¡Tengo una idea! ¡Ya sé a quién tenemos que llamar! ¡Porque Mamá Piernas Largas no va a poder ayudarnos! ¡Llamaremos a Cartoon Cat! ¡Eso es! ¡Corre más deprisa! ¡Oh! ¡Está ahí! ¡Vamos deprisa! ¡Llamemos a Cartoon Cat ya mismo sin perder tiempo! ¡Pues se me ha olvidado el reloj! ¡Oh! ¡Dime! ¿Y ahora qué hacemos, Igor? ¿Qué qué hacemos? ¡Correr! ¡Aaah! ¡Viene por ahí! ¿Lo ves? ¡Sí, sí! ¡Lo veo! ¡Mami! ¡Tenemos que irnos rápidamente de esta zona y sacarlo de aquí! ¡Silencio! ¡Está ahí! ¡Míralo! ¡Yo no veo nada! ¡Sí, está ahí! ¡Mira! ¡Mami! ¿Qué hacemos? ¡Ahora vendrá corriendo a perseguirnos! ¡No vendrá corriendo! ¡Fíjate! ¡Le hemos despistado! ¡Es verdad! ¡Lo hemos despistado! ¡Pues ahora lo vamos a atrapar nosotros! ¿Sí? ¡Mira! ¡Está ahí! ¡Cabeza de sirena! ¡Estamos aquí! ¿Querías cogernos? ¡Pues aquí tienes tu oportunidad! ¡Mira qué sitio tan guay! ¡Aquí nos va a ser muy fácil poder atraparlo! ¡Buena idea! ¡Eh! ¡Cabeza de sirena! ¡Estamos aquí! ¡Intenta cogernos si puedes! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Porfidadle me gusta al vídeo! ¡Un like! ¡Un super like! ¡Chicos! ¡Tenemos nuevos modelos de coches de Hot Wheels como este de reparto de hamburguesas! ¡El Snake Drive! ¡El Snake Drive y el Big Foot! ¡¿Quién ha hecho esto?! ¡¿Quién ha podido hacer esto?! ¡Mamá! ¡Mira! ¡El cabeza de sirena! ¡¿Quiénes somos?! ¡Vámonos! ¿Vamos a jugar? ¡Jigor! ¡Nosotros no podemos vencerle! ¡Vamos a tener que llamar a Spider-Man! ¡Sí, mami! ¡Tengo aquí el superreloj virtual! ¡Bien hecho! ¡Llamando a Spider-Man! ¡Llamando a Spider-Man! ¡Es Spider-Man! ¡Bien hecho, Chicos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Spider-Man! ¡Vas a tener que jugar contra el Cabeza de Sirena porque nosotros hemos sido totalmente incapaces de vencerlo! ¡Vale! ¡Esperemos que ganes! ¡Vamos! ¡Ánimo, Spider-Man! ¡Tienes que marcar un gol! ¡Venga! ¡Ah! ¡Pero cómo es posible! ¡Tú juegas bien al fútbol! ¡Deberías haberle ganado! ¡¿Por qué?! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡Corre, Spider-Man! ¡Corre! Oh, oh, le ha salido rodando la cabeza ¿Qué vamos a hacer? ¡Huir como siempre!